Hola amigo canal, ¿cómo están? Espero que súper súper bien. Honda presentó una Tourer mediana ideal para principiantes. De manera repentina, Honda lanzó al mercado japonés una nueva moto pensada para viajes basada en otros de sus modelos o de sus últimos lanzamientos. Honda realizó un lanzamiento silencioso en Asia y puso a la venta la nueva NX400, una Tourer ideal para quienes se inician en el mundo viajero que deriva directamente de la NX500, mostrada hace muy poco tiempo en el Eigma 2023. Esta nueva moto, la NX400, ya se encuentra a la venta en Japón. Lógicamente, el cambio de denominación se debe a la diferencia de motorización respecto a la 500, ya que esta es más pequeña en cilindrada y algo menos potente. El modelo Honda NX400 Street Adventure tiene una cilindrada menor que la NX500, que Honda acaba de presentar en el Eigma 2023 y que ya está en el mercado japonés. La Honda NX400 tiene la misma apariencia de equipamiento de la Honda NX500, solamente que la cilindrada es de 399 centímetros cúbicos, en comparación con los otros modelos que son de 471 centímetros cúbicos en el caso de la NX500. Cambia además el nombre del modelo de 400X a NX400, que en nuestras latitudes asociamos directamente a la Falcon 400, que aún se ve por las calles, a pesar de estar ya discontinua hace bastantes años. La nueva apariencia de este modelo Honda evoca fuerza y ligereza. Con su significado de New X Over, la NX500 está diseñada para ser disfrutada en cualquier sitio, desde una carretera, una carretera un poco más retirada, una pista, una trocha, como dicen en algunas partes, o una aventura de larga distancia, pensando en un viaje largo. Otras actualizaciones llegan en que posee una pantalla TFT de 5 pulgadas, conectividad Honda Road SIM para smartphone y control HSTC. Comandada por un nuevo faro, su estética ha sido renovada por completo, con nuevos plásticos de delante y atrás, combinando su aspecto y estilo adventure, con una imponente silueta y solidez de formas. La potencia y el par de motor bicilíndrico de la línea 399 centímetros cúbicos cumplen con los requisitos máximos para el carnet A2 europeo, a pesar de que no se trascendieron las cifras oficiales. Mientras los reglajes actualizados de la inyección mejoran en el ya refinado tacto de aceleración desde bajo régimen. Si se mantiene la base de la NX500, heredaría el comportamiento dinámico mejorado gracias a las nuevas y ligeras llantas de fundación de aluminio. La horquilla invertida es Chowa, de 41 milímetros, cuenta con nuevos settings que permite una experiencia de conducción óptima a la hora de viajar, detallando en la parte ciclo. Se encuentran puntualmente en la horquilla invertida de 41 milímetros y un monochop trasero ProLink con regulación de la precarga del muelle en 5 posiciones. En este caso, sin embargo, los recorridos de sendas suspensiones son hasta 135 milímetros y el asiento está a 835 milímetros del suelo. Está bastante bien en altura. O sea, con esta moto Honda se mete directamente en las trail medianas o mini trail. Y no se vea que este modelo va a competir directamente con las actuales Himalayan 411 y con la nueva Himalayan 450. Ya muchas marcas se están tirando a este segmento y vamos a empezar a ver una fuerte competencia entre todas ellas. Chau amigos, que estén bien. Chau chau. Chau chau. ¡Suscríbete!